Las víctimas mortales en las protestas contra el gobierno de Venezuela subieron a 65 en dos meses, luego de que este día se reportó la muerte en un hospital de un hombre que fue apuñalado y quemado durante una manifestación efectuada el 20 de mayo pasado en Caracas. El caso fue criticado por el gobierno venezolano, que lo calificó como un crimen de odio cometido por grupos violentos de la oposición. La Fiscalía General confirmó el deceso del joven de 22 años, Orlando Figueira, e indicó que comisionó a un fiscal para que investigue los hechos y declare la responsabilidad penal del caso. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, dijo que ahora Figueira es el símbolo en Venezuela de los crímenes de odio. Agregó que se convirtió en la cuarta víctima de crímenes de odio en las manifestaciones opositoras que comenzaron el 4 de abril pasado, Notimex.